Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. La realidad nos ha demostrado que hoy en día las enfermedades en torno a esta se han convertido en un verdadero problema de salud pública, aumentando cada vez más por factores como la situación social, familiar, económica e incluso algo que vivimos todos en los últimos tiempos, la pandemia. Los problemas de salud mental son problemas invisibles. Así, por ejemplo, en España, de acuerdo a la Sociedad Española de Psiquiatría, ya se habla de la cuarta ola. Y será el de los problemas mentales, precisamente, donde crecerán los problemas de la ansiedad, el estrés, el miedo, la pandemia, la fatiga. Solo para que veamos una grave situación por la que atravesamos, según datos del INEC, en el año 2014 se reportaron 739 muertes por suicidio. En el año 2019 esta cifra ascendió a 1.195 fallecidos, mientras que la investigación presentada por la UNICEF muestra que en el año 2016 el suicidio se ha constituido en la primera causa de mortalidad de los adolescentes de 12 a 17 años. Por otro lado, el Observatorio Social del Ecuador señaló que entre el 2014 y el 2019 se produjeron en el país, sí señores, en el país, 5.300 suicidios. Por otro lado, no olvidemos los graves y monstruosos casos que han aparecido día a día, como ha sucedido en el 2019, en la ciudad de Guayaquil, en donde al menos 18 muertos y 8 heridos dejó un incendio registrado en una clínica clandestina para el tratamiento de adicciones ubicada en el suburbio de Guayaquil, provocando por internos que estaban encerrados. Así informaron las autoridades. Señores legisladores, es momento de decir basta, basta a todos los hechos atroces que se vienen cometiendo y que las heran nuestras vidas, nuestras familias y nuestra sociedad. Con esta ley que presentamos el día de hoy, decimos de manera clara y expresa, no más detenciones ilegales y también no más a la muerte dentro de los centros ilegales de rehabilitación, de adicciones y alcoholismo. Señores legisladores, este proyecto de ley de salud mental que vengo hoy a presentarles es una necesidad nacional y que el día de hoy está en sus manos el poder de otorgar a todos los ecuatorianos de una ley que busque en primer lugar garantizar los servicios de salud mental en todo el sistema nacional de salud, desde los centros de primer nivel como a los hospitales especializados de tercer nivel. Yo me pregunto, ¿acaso solo cuando nos duele una parte del cuerpo debemos de ir al médico? ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos solos, frustrados, estresados, cohibidos, cuando gritamos por todo o cuando simplemente lloramos incansablemente? ¿O qué debemos hacer cuando sufrimos cambios psicológicos o biológicos por exposición a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables? Como la pobreza, la violencia, la desigualdad. La respuesta es también, el Estado debe brindar los servicios de atención integral a nuestra salud mental. Esa es la respuesta. Esa es la mejor ayuda que podamos recibir y precisamente esto es lo que venimos hoy para conseguir vuestro apoyo, queridos asambleístas. Esta ley busca también crear una red de salud mental entre las instituciones públicas y privadas en donde todos aporten al bienestar común. Una ley que busca cuidar de los más desprotegidos como son las personas indigentes, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes que padezcan de algún trastorno mental. En verdad, ha sido un trabajo arduo, duro, el que hemos venido haciendo en casi dos años dentro de la Comisión de Salud. Y que hoy, gracias al compromiso de los legisladores de la Comisión de Salud, de asambleísta Yul Abad, de asambleísta María José Plaza, de Patricia Mendoza, de asambleísta Luisa González, de asambleísta Ronald González, de Rafael Lucero y de Rosita Cerda, de Daniel Onofa y mi persona. El día de hoy estamos entregando a ustedes, señores legisladores, este informe para segundo debate, el cual lo hemos construido con la sociedad civil, las organizaciones gremiales, la academia. Adicionalmente, tenemos acompañados de la OPS, la OMS y de las oficinas de Washington y Quito, a quienes damos un agradecimiento especial. Al defensor del pueblo, ya que con su apoyo, el Ecuador se ajusta a sus compromisos internacionales en cuanto a la garantía de derechos en salud mental. Derechos de las personas con discapacidades y, claro está, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No hay salud sin salud mental. Hoy más que nunca, esta frase cobra especial relevancia porque nos hace recordar el enorme impacto que el bienestar psicológico tiene en el Estado de salud general de todas las personas. Con esto, señores asambleístas, doy inicio a mi exposición sobre el trabajo que realizamos en la Comisión de Salud y Deporte. Por favor, señor Secretario, con el permiso del Presidente, proyecta la presentación. Prosiga, señor Secretario. Con su autorización, Presidente, encargado, procedemos con la proyección del material remitido por la Asamblea Istambulina. Proyecto de Ley Orgánica de Salud Mental. ¿Cómo está la salud mental en el Ecuador? En el año 2015, la salud mental en el Ecuador inició un proceso de transición entre el modelo hospitalario céntrico, es decir, los grandes hospitales, y un modelo de atención comunitaria. Debemos indicar que no existen datos oficiales actualizados de morbilidad sobre la salud mental en estos últimos seis años. No existen. ¿Cuál es la diferencia en este aspecto? La diferencia está en que el mundo propende, como lo ha dicho el profesor Cohen, al tratamiento comunitario, porque es un tratamiento inclusivo para que el individuo, en vez de ser separado de la sociedad, como lo hacían antiguamente, cuando se los metía dentro de un hospital oscuro, tenebroso, y a veces hasta encadenados, a un tratamiento comunitario, en la cual la familia, los amigos, el entorno social, está junto a ellos, junto a él, junto al paciente, para poderlo proteger y darle la ayuda. Por otro lado, en el 2014 se reportaron 734 muertes por suicidio, como ya lo habíamos indicado. Finalmente, en el 2016, igual cantidad de suicidios, llegando a 5.400 muertos. Lámina 3, por favor. ¿Qué instrumentos internacionales son vinculantes en este proyecto de ley? En este proyecto de ley, el Ecuador cumple con sus compromisos internacionales, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, OMS de 2014, Principio de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, OMS de 2014, Declaración de Caracas para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud, la OPS-OMS de 1990, Lámina 4, por favor. Principios rectores de Brasilia para el desarrollo de la atención de salud mental en las Américas de la OPS en 2005, Plan de Acción Integral sobre la Salud Mental del 2013 al 2020 de la OMS, el caso Huachalá, Chimbo y otros versus Ecuador y la sentencia de las Cortes Constitucionales. Dame las cinco, por favor. ¿Cómo se construyó el informe del segundo debate de este proyecto de ley? Realizamos tres eventos de socialización con las ciudades más grandes del país, Guayaquil, Quito, Cuenca y también Riobamba, los cuales nos brindaron la oportunidad de acercarnos con toda la sociedad, la academia y, claro, también con numerosos pacientes que se encontraban. Realizamos cuatro mesas técnicas interinstitucionales en las cuales pudimos conocer a plenitud la realidad desde las instituciones estatales y plantear mejoras para garantizar el acceso a la salud mental desde una perspectiva interinstitucional. Es decir, no solamente desde el ámbito de la salud, sino que hemos logrado articular a los sectores de la educación, inclusión social, SNAI, sistema de cultura y deporte, ya que eso es precisamente la visión que damos ahora a la salud mental, en donde la comunidad coadyuva a superar este tipo de problemas. Adicionalmente, a fin de garantizar la participación, fue activada una plataforma participativa y esta plataforma ayudó a recoger muchos, pero muchos, muchísimos, actuaciones de la sociedad civil y opiniones de la misma. Lámina 6, por favor. ¿En dónde se recibieron aportes? Se recibieron de 14 legisladores, 12 representantes de la sociedad civil, 10 instituciones públicas, un organismo internacional y una observación académica. Se unificaron 10 proyectos de ley en materia de salud mental y se realizaron varias sesiones de comisión. Lámina 7, ¿cuál es el objeto de la ley orgánica de la salud mental? Establecer un marco legal para la salud mental que promueva, regule, garantice el pleno ejercicio del derecho a la salud mental de las personas en todo su ciclo de la vida bajo un modelo de atención integral y comunitario. Lámina 8, por favor. ¿Cuáles son los fines de la salud mental? Reconocer a la salud mental como parte de la atención integral de salud. Establecer la prevención integral como el eje política de la salud mental. Fomentar el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales, proporcionar la atención integral y promover la recuperación, garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Fomentar el desarrollo de planes y programas de promoción de la salud mental y de prácticas de vida saludables en todos los ciclos de la vida. Lámina 9, por favor. Prevenir la mortalidad, la morbilidad y la discriminación, discapacidad a través de la atención oportuna. Hay que eliminar los intermediarios, perdón, los internamientos a largo plazo de las personas y promover la inclusión social, familiar, educativa, laboral, económica y comunitaria. Solamente podrían internarse aquellos pacientes que sean con una orden de un juez y que sean el diagnóstico de un psiquiatra. Es la única forma de que nosotros podamos, se pueda, bajo esta ley, ingresar un paciente, salvo que existan situaciones de emergencia agudas, que hagan que la vida del paciente esté en cuidado y también del entorno en el que se encuentra. Garantizar el acceso a servicios de salud mental de calidad, caridez y en un ambiente seguro es la propuesta de esta ley. Lámina 10, por favor. ¿Qué regula la Ley Orgánica de Salud Mental? Establece la rectoría de la salud mental a cargo de la Autoridad Sanitaria Nacional. Regula la vigilancia, control y sanación de establecimiento de salud mental. Regula el ejercicio profesional de las carreras de psicología, garantizando sus derechos laborales. En este momento, los señores psicólogos no encuentran todavía la forma de ingresar al Sistema Nacional de Salud y hay que apoyarlos. Regula el ejercicio profesional de estos profesionales en la psicología. Garantiza el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la atención para ellos. Regula el ejercicio profesional de los niños, creando un régimen especial precisamente por su condición. Regula el otorgamiento del consentimiento informado. Regula los casos de internamiento involuntario y voluntario. Regula la ley, garantiza el respeto a los derechos humanos. Lámina 11, por favor. ¿Cómo está estructurado este proyecto de ley? Son 74 artículos, 12 disposiciones generales, 8 disposiciones transitorias, 5 disposiciones reformatorias y una disposición final. Lámina 12, por favor. Con esta ley, señores legisladores, damos un paso gigante en materia de salud, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como lo ha dicho aquí el profesor Cohen de Argentina. Hoy les pido, señores asambleístas, su apoyo a la salud mental sin ninguna bandera política y aprobemos por unanimidad esta iniciativa que el pueblo y el país lo necesita. Gracias a ustedes. Gracias, señor presidente. Hasta aquí mi intervención.